Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los envases de vidrio en España y el Ayuntamiento de Alicante, han instalado en la Plaza Arquitecto Miguel López el contenedor más grande del mundo para concienciar sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio y promover la sostenibilidad durante la Vuelta 2022. Hemos traído a Alicante el contenedor más grande del mundo. Es un contenedor de 8 metros de altura y este contenedor es un reconocimiento a los alicantinos por el buen hacer en el reciclado de vidrio. Como ya es tradición en las últimas ediciones, una de las grandes actividades de concienciación de la sostenibilidad durante la Vuelta es la instalación del contenedor más grande del mundo en las ciudades que destaquen por su compromiso e implicación con el reciclaje de envases de vidrio. Por ello, este año se ha instalado en la ciudad de Alicante. Hemos tenido que tener en cuenta que Alicante en los últimos 6 años ha incrementado el reciclado de vidrio más de un 30% y este último año, este año a cifras antes de agosto, pues ya llevábamos una cifra importante rondando el 15% de incremento con respecto al año pasado. Volvamos con la Vuelta en una campaña en la que tenemos patrullas verdes que van en los puntos donde es difícil recoger, sobre todo en etapas de montaña, se hacen labores de recogida de residuos. Y también este año, por primera vez, también tenemos unos puntos, unos ecopuntos en diferentes puntos de las etapas que permiten a los ciclistas depositar ahí los residuos que van generando durante su recorrido. Mediante esta iniciativa, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Alicante colaboran para sensibilizar a los ciudadanos y visitantes de la importancia del reciclaje de envases de vidrio coincidiendo con el paso de la Vuelta. Este punto en el que se ha ubicado es un punto de máximo paso de vehículos, de personas, que además va a ser muy significativo para una Vuelta que va a ser vista a nivel internacional. Por tanto, la imagen de Alicante asociada a la imagen del compromiso por la sostenibilidad, por el compromiso por el reciclado, creo que es un mensaje muy, muy, muy potente. Que agradecemos a Ecovidrio que siga apostando por la ciudad de Alicante, igual que la ciudad de Alicante está apostando por el reciclado del vidrio. La 78 edición de la Vuelta pasará por la ciudad en su décima etapa y además es la más comprometida con el medioambiente en la historia de la ronda ciclista.